Vamos a ver unos sentimientos dentro de una mente tratando de llevar el día a día de Riley, pero el cambio de la ciudad y diferentes cosas ponen su mundo de cabeza. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento intensamente. Esta película comienza con alguien quien acaba de llegar a este mundo, llamada Riley, donde vemos que en su interior tiene un sentimiento llamado alegría, quien ve que tiene su primer recuerdo alegre. ¡Qué bendición! No obstante, pronto llega otro sentimiento llamado tristeza. Al pasar del tiempo vemos que llega otro más, quien es temor, el cual la protege de algunos peligros. ¡Él es temor! ¡Cuidado! Después llega otro sentimiento llamado desagrado, la cual la protege de otras cosas que cree que no son buenas para Riley. Por último vemos que está Furia, quien es el que se encarga de las situaciones difíciles, por lo que todos ellos en conjunto hacen a Riley. Luego vemos que la mayoría de los recuerdos son felices, mientras que alegría nos muestra que también tiene recuerdos centrales, los cuales son los mejores de todos y estos crean parte de su personalidad, mientras notamos que estos crean unos pequeños mundos. Entonces al pasar de los días vemos que los sentimientos cuidan de Riley y guardan sus recuerdos, aunque un día tienen que mudarse de la ciudad, mientras los sentimientos no saben qué les espera. Luego llegan a su nueva casa, donde parece que no está muy buena por afuera y por dentro está aún peor. ¡Huele como si algo se hubiera podido adentro! ¡Yo por ahí no paso! Aunque los sentimientos empiezan a dar sus ideas y Riley se levanta el ánimo, así que crea unos buenos juegos donde incluso sus padres se ponen de buen humor, pero pronto le llaman del trabajo al padre así que la situación cambia. Luego Riley y su madre van por una pizza, donde pronto ella empieza a cambiar ya que está en un lugar nuevo, por lo que cosas empiezan a pasar, mientras notamos que tristeza empieza a querer ganar terreno. Entonces Alegría trata de levantarle el ánimo a tristeza para que ésta no meta más la pata, mientras Riley empieza a ver que las cosas nunca serán como antes, por lo que dentro los sentimientos están de cabeza y no saben qué hacer. Luego llega la madre, quien le agradece a Riley ya que a pesar de todo ella se mantiene alegre para ellos, por lo que Alegría está contenta y los otros sentimientos le dejan la consola. Después Riley se va a dormir, donde Alegría ve que tiene pesadillas, por lo que mejor le pone un recuerdo de su pasado para levantarle el ánimo. Al día siguiente Riley tiene su primer día de clases, donde parece que conoce a varias personas nuevas. Luego la maestra le pide que se presente, por lo que lo hace y Alegría se encarga. Aunque pronto un recuerdo alegre se vuelve triste, ya que ésta extraña su pasado, mientras ven que tristeza lo tocó, pero lo peor es que como se pone así en público, este recuerdo se vuelve central. Alegría trata de acomodarlo, pero llega tristeza y causan todo un desastre. Entonces Alegría y tristeza por tratar de salvar los recuerdos centrales terminan yéndose junto con ellos a la memoria de largo plazo, la cual está muy lejos de la consola de mandos, por lo que los otros sentimientos se hacen cargo, pero parece que no saben cómo ponerla feliz. Al mismo tiempo los sentimientos de la madre también están confundidos por el comportamiento de su hija, por lo que le piden el respaldo al esposo, mientras los sentimientos de éste están algo distraídos, aunque al darse cuenta tratan de hacer algo sin saber, por lo que solo terminan en conflicto los dos sentimientos de furia, quienes no se detienen y terminan en una situación complicada, donde el padre manda a su cuarto a Riley, mientras la madre cree que fue todo un desastre, así que mejor ve sus recuerdos de un novio que tuvo antes. Volviendo con alegría y tristeza, tratan de regresar a la consola. Regresando con Riley, su padre trata de levantarle el ánimo, pero solo logra que se termine su mundo de bobadas, ya que en realidad su hija está muy mal. Luego alegría y tristeza tratan de volver a casa por un camino, pero notan que les está costando mucho, mientras Riley despierte, tiene una videollamada con sus amigos donde vivía antes, pero ve que tienen una nueva amiga, por lo que furia se hace cargo y termina derribando sin querer el mundo de la amistad. Luego alegría se topa con un amigo imaginario llamado Bing Bong, quien le dice que debe volver a la sala de comandos para que Riley sea feliz, por lo que Bing trata de llevarlos de regreso por algunos atajos. Regresando con Riley está en el recreo, donde parece que uno tiene amigos, mientras Bing y los demás se meten en problemas, ya que están en una parte del cerebro que imagina cosas, así que solo se retrasan, por lo que no alcanzan el tren que los llevaría de regreso. Mientras tanto, los otros sentimientos intentan poner alegre a Riley, pero solo hacen que furia haga lo suyo y termine causando un desastre. Mientras dentro de ella, Bing y los otros ven que muchas de las cosas felices de Riley se están desechando junto con el olvido. Aún así quieren continuar para ver si pueden repararlo, mientras los otros no saben qué hacer, así que quieren que ella escape para que vuelva a su casa anterior, pero algunos no están de acuerdo. Después alegría y los demás llegan a la zona de sueños, donde los productos tratan de ponerle un sueño de lo sucedido en los últimos días, lo cual no se ve muy bien, así que alegría trata de hacer algo para levantarle los ánimos. Pero lo malo es que se llevan a Bing, quien trae los recuerdos centrales, por lo que alegría y tristeza tratan de encontrarlo. No obstante, se dan cuenta que están en un lugar donde hay cosas desechadas, en el cual se encuentran con un payaso, así que salvan a Bing, aunque necesitan que Riley despierte para que el tren se active, por lo que despiertan al payaso para que se despierte a Riley. Entonces ellos logran subir al tren y se dirigen a la consola, mientras furia convenza a los demás y planen a hacer que Riley quiera volver a la casa de antes, por lo que ella toma la tarjeta de su madre para poder comprar los boletos. Pero lo peor de todo esto es que se destruye el mundo de la honestidad. Debido a ello, el tren se derrumba también, por lo que quieren volver a la consola como de lugar. Así que alegría trata de usar un tubo para volver, pero este se rompe y solo termina en el olvido junto con Bing. Luego tratan de encontrar una salida, pero Bing le dice que es imposible salir de ahí, así que alegría solo ve unos recuerdos desechados, donde Riley se veía muy feliz, mientras ella menciona que lo único que quería es que ella fuera feliz. Entonces ve un recuerdo donde Tristez actó y gracias a ella intervinieron sus padres y también sus amigos, por lo que pronto le levantaron el ánimo y le devolvieron la alegría, así que quiere salir de ahí para buscar a Tristezza. Debido a ello, usan un carro de Bing y lo intentan un par de veces, hasta que logran salir del lugar, pero alegría se da cuenta que Bing se sacrificó para que ella pudiera salir, así que el amigo imaginario se fue al olvido para siempre. Volviendo con Riley sigue su camino a la central de camiones, mientras sus padres le hablan, pero ella prefiere continuar, por lo que el mundo de la familia se empieza a desboronar. Luego Alegría trata de llevar a Tristezza para que lo solucione como antes, pero ella prefiere alejarse de Riley, así que alegría trata de convencerla. Al mismo tiempo, los otros sentimientos se dan cuenta que han manipulado tanto la consola que han logrado que Riley ya no sienta nada, por lo que ya no pueden hacer que cambie de actitud. Al mismo tiempo, vemos que alegría y tristeza se las arreglan para llegar a la zona de comandos, pero solo se resbalan en el vidrio, donde desagrado se enojará a Fury y con sus llamas logran abrir una pasada, para que puedan entrar los otros sentimientos. Luego Alegría logra convencer a Tristezza para que trate de solucionarlo, ya que ella es la única que puede conectar con Riley, así que ella trata de hacerlo y logra encender la consola, por lo que hace que la chica recapacite y baje del camión. Entonces Riley regresa a casa donde sus padres estaban muy preocupados, mientras Alegría le da todos los recuerdos centrales para que los recuerde de forma emotiva, así que Riley se sincera con sus padres y les hace saber que le gustaría volver a casa, mientras los padres le dicen que también es muy difícil para ellos, por lo que todos se ponen sentimentales. Mientras Tristezza se acerca a Alegría para que esta le dé un toque alegre, donde Riley se siente mejor, así que pronto notan que se crea un nuevo recuerdo triste y feliz, el cual se vuelve un recuerdo central, y a su vez este crea un nuevo mundo. Pasan los días, vemos que las cosas van mejor, y la mente de Riley se ha llenado con diferentes recuerdos centrales, las cuales van formando su personalidad. Más tarde los sentimientos ven que les han cambiado la consola, ya que Riley va creciendo, por lo que todos están emocionados, mientras ven que ahora tienen más opciones para apoyar a Riley. Por otro lado vemos que la chica está en un partido, donde vemos que los padres apoyan a Riley, pero lo mejor es que al padre se le ocurrió que se pintara la cara, por lo que los sentimientos de los padres están de acuerdo que fue una gran idea, y ambos creen que están enamorados. Por si acaso. Por otro lado Riley se topa con un chico, quien parece que al estar cerca de ella tiene un descontrol dentro de su cabeza, donde los sentimientos no pueden controlarse, y solo se quedan callados. Después Alegría nos comenta que Riley está creciendo, y que las cosas van muy bien, por lo que no cree que se puedan poner peor, ¿o sí? Fin Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.